¡Sale pues! ¡Con eso que dice! ¡Sale mi compa! ¡Nuevo de Sinaloa! ¡Dais! ¡No correrás de mí! ¡Dónde la vida! ¡Te acordarás de mí! ¡Mientras yo viva! ¡Te acordarás de mí! ¡Porque la vida! ¡La sentencia de amar! ¡La sentencia de amar! ¡Nunca se olvida! ¡No pensaste! ¡Ni el momento! ¡Vida mía! ¡Que la vida! ¡Sin ti! ¡No la quería! ¡Te entregué la ilusión de mi agonía! ¡Te llevaste también! ¡Te llevaste también! ¡Te llevaste también! ¡Tanta mi vida! ¡Nunca se olvida! ¡Gracias! mía, que la vida sin ti no la quería, le entregué la ilusión de mi amor, te llevaste también, te llevaste también, toda mi vida.